Lo habíamos anticipado, una destacadísima actuación de Tandil en el campeonato panamericano de Karate 2. Estamos con Oscar Carabajal, de Ello Tocantandil, ¿cómo estás? Bienvenido. Cecilia, Claudio, buenas tardes. Gracias. Felicitaciones porque nos han contado que ha sido una destacada actuación. Bueno, estuvimos en el Panamericano, en Bogotá, Colombia, y de acá participaron 3 chicos de Tandil y uno de Balcarce, que pertenecen a la filial Tandil y 70 chicos de todo el país. En lo que respecta a la chica de Balcarce, Chiara Ponce, obtuvo un tercer puesto. Los tandilenses Gómez Gastón salieron campeones panamericanos. Colotti Rodrigo, big campeón, Kumite y Katá. Y Nahuel Carabajal, campeón por equipos en Katá, campeón por equipos en Kumite, y un tercer puesto individual. Y en la general, la Argentina clasificó como mejor país. Qué bueno. Contanos un poco de la actividad, del Karate, Karate Do. ¿Qué significa Karate Do? Bueno, Karate Do es, literalmente, se puede traducir que el practicante camina por la vida con las manos vacías. Literalmente es eso. Sí, sí. Es la práctica del cuerpo sin ningún tipo de elementos. Pero no solamente es la práctica del cuerpo. Esa es una pequeña parte de lo que es el Karate, porque en realidad, a través de la práctica, vas a enriquecer tu mente y tu espíritu, que es el objetivo de todo esto. A colación de lo que escuchaba a la señora Stolviser, que decía que, bueno, alguien se había montado en la soberbia. Ahora, casualmente, el deporte es tan importante, tan importante que lo practiquen los niños, cualquier deporte de disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque va de a poco talando, fabricando valores y modalidades que, con el tiempo, cuando realmente llegan a una parte importante de su vida, ya sea empresario, ya sea políticamente el cargo que ocupe, seguramente que se va a ocupar de muchas cosas y la soberbia va a quedar de lado. Sí, es una disciplina, ¿no? El deporte es fundamental. Sí, sí. ¿A partir de qué edad? A partir de los seis, nosotros estamos trabajando con niños. Y, bueno, trabajamos en Olavarría, Balcarce y en la ciudad de Tandil. Casualmente, ahora estamos trabajando con una delegación que va al Nacional, a General Roca, Río Negro. Pero somos 55 personas que van a viajar, una delegación bastante importante. Y eso es ahora 10 de octubre, en el fin de semana de esa semana. Y luego estamos trabajando para la avenida del Maestro, que te vi una vez en mi club. Sí, exactamente. Espero que esta vez puedas participar. ¿Qué voz hiciste? ¿Participado? No, no, yo... ¡Ay, contante! Pero no, claro, claro. Pero no, claro, claro. Pero no, claro, claro. Exactamente, exactamente. Viene el Maestro Mizuno, que no nos olvidemos que el Maestro va a dar un curso de tres días y es una persona destacada del deporte en la Ciudad de Buenos Aires. Y es el presidente de la Panamericana Japan Karate Association. Hablábamos del comienzo de la actividad a partir de los seis años. ¿Y hasta qué edad uno puede ir a practicar esta disciplina? No hay límites en nada, porque es un arte. Es un arte. O sea que prácticamente lo pueden realizar a partir de los seis y después no hay edad para eso. Toda edad es importante. Oscar, felicitaciones por el trabajo que hacen ahí en la Escuela Yotokan y toda la gente que, bueno, como decíamos, no solamente de Tandil, vos mencionabas otras localidades también. Así que felicitaciones por los logros. Mantenganos al tanto. Te vamos a mantener informado y quiero, si tengo un segundito para... En el curso que va a realizar el Maestro Sensei Mitsui Nowe en noviembre, así como se acercó Balcarce y Olavarría, también la invitación es extensible a otros instructores de otras entidades que quieren acercarse y así como Olavarría y Balcarce hoy pertenecen a la Asociación Yotokan Tandil. Qué bueno. Así que es extensible para ellos que se acerquen y con gusto lo esperamos. Oscar, muchas gracias. Agradezco mucho la atención de ustedes. Y felicitaciones para los chicos, los ganadores. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Oscar Carabajal, EZOTOKAN Tandil, bueno, contándonos un poco sobre estos logros que han tenido y es cierto, ¿no?, cómo la disciplina va formando a los chicos en valores fundamentalmente.